Cubano pa' aquí, cubano pa' allá, son los mejores. ¿Dónde viene la rumba? La verdad, la rumba viene de Cuba, la primera rumba viene de Cuba, la primera rumba ¿Quién es quien le ha gastado? La rumba viene de Cuba, la primera rumba viene de Cuba, la primera rumba viene de Cuba. La rumba viene de Cuba, la primera rumba viene de Cuba, la primera rumba viene de Cuba. La rumba viene de Cuba, la primera rumba viene de Cuba, la primera rumba viene de Cuba. La rumba viene de Cuba, la primera rumba viene de Cuba, la primera rumba viene de Cuba. La rumba viene de Cuba, la primera rumba viene de Cuba, va allá, son los mejores. ¡Yo me voy por la bala!